Fernando, pero no sé si habéis notado, o has notado ya alguna diferencia como vidente entre lo que era el método de trabajo de Sandoval y el método de trabajo de Paco. No sé si ya ha valorado la diferencia. No, yo pienso que más o menos vamos a seguir una misma dinámica. Paco también tiene unas maneras de trabajar muy ofensivas, quiere el equipo muy ofensivo, muy adelante, presionar. Creo que es una cosa parecida a la del año pasado y poco a poco iremos cogiendo sus ideas, sus métodos. Creo que va a ser muy rápido porque es una persona muy cercana a nosotros, que nos está muy encima y al final haremos lo que él quiera que hagamos. Bueno, pienso que es muy pronto. Llevamos cuatro días de entrenamiento, cinco días para jugar un partido. Creo que es muy pronto, pero bueno, así está puesto y así lo haremos. Iremos a jugar a Alcalá, intentar seguir cogiendo ritmo de partido, que es importante y a partir de ahí haremos una mini pretemporada que nos irá bien a todos. Ante la falta de defensas ahora en el equipo, ¿está va incluso pago para jugar y para el partido? Bueno, las condiciones las tiene todavía, la verdad es que está mucho mejor que alguno. La verdad es que tiene un cuerpito que le ayuda bastante y yo lo pondría a jugar a ver cómo está.